Bueno, hay 29 detenidos, estoy de 5 menores de edad, se ha desbaratado la organización criminal del grande del Valle, o el grande de Azcope, que venía esperando en Azcope, Casa Grande y alrededor. Hay una fiscal, ¿no? ¿Dónde se? Exfiscal. ¿Cuál era la función? Abogada, policía. Exfiscal, ahora abogada. Sí, abogada. ¿Y cuál era su función en esa organización? Bueno, estamos en la investigación, no puedo dar más detalles, colaboradora de la organización. Por supuesto, colaboradora, obviamente no se puede afirmar algo hasta que todavía no se cumplan. ¿Cuántos policías? Un policía. Un policía y 5 menores de edad, nos dicen, ¿no? ¿Ellos están en la floresta? ¿Coperaban desde la floresta? No, 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 estaban libres. Estaban libres. También había intervención en la floresta. También un representante del Poder Judicial nos dicen que también estaría involucrado. Sí, pero el mismo no se había podido capturar. Pero la fiscal sí está capturada. Exfiscal, sí. Sí, está detenida. ¿Cómo se llaman el fiscal? No me acuerdo. ¿O en qué despacho elaboró el fiscal? Me parece que en el Paija. Ahora, ¿qué motiva esa intervención a esta banda, doctor? Bueno... ¿Qué antecedentes? ¿Qué antecedentes? ¿Qué antecedentes delictivos, claro? Bueno, esa excepción, sicariato, tienen bastantes asesinatos en su haber y, bueno, una investigación ya de más de cuatro meses. De cuatro meses. ¿Cuántas organizaciones van ya desarticuladas en lo que va este año? Cinco o seis, si no más. Ni siete.